Este ejercicio es una flexión con mancuernas. Primero acostamos el pecho sobre la pelota. Después acercamos los pies como si fuéramos a tomar la posición de una rana. Estando en esta posición, tomamos primero una mancuerna y tenemos dos opciones. La podemos levantar de forma derecha para trabajar la parte superior de los brazos. O la podemos levantar de forma en ángulo recto para trabajar los omoplatos o paletas. Haga cinco repeticiones y cambie hacia la otra pesa. Haga las mismas variaciones aumentando de cinco en cinco gradualmente hasta llegar a veinte. O sentir fatiga muscular de acuerdo a su condición física. Gracias.